y ustedes amigos ya conocían el término fomo ese que ha estado inmerso en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo pero que ahora en pleno 2024 ha tomado muchísima muchísima más fuerza pues bueno de eso quiero hablar en este momento en este vídeo del fomo relacionado al mundo de los videojuegos porque si nos está jodiendo la vida y dígonos porque me incluyo más ahorita que me he dedicado a esto de crear contenido y de ahí aumentar mi colección es una cosa que es difícil y que ha pegado fuerte y qué andas amigos bienvenidos de nuevo aquí a mi canal y el fomo sencillamente nos está jodiendo la vida nos está jodiendo la existencia porque es una patología que todo mundo ha sufrido ya sea en distintos ámbitos si uno se dedica digamos a comprar ropa o a comprar zapatos a comprar libros a comprar series a comprar películas si uno es youtuber si se dedica a hablar de lo más actual de los deportes de lo que sea el fomo siempre ha estado amigos siempre nos ha afectado y dígonos porque a mí también y más ahorita que que me he metido a esto de crear contenido referente a los videojuegos y también dedicado a aumentar un poco la colección pero es que el fomo va mucho más allá amigos y es importante el identificarlo el detectarlo y estar conscientes de que lo tenemos porque yo lo he sentido en carne propia me he sentido agobiado en algunas veces porque yo tengo que traer algo al canal yo tengo que estar constantemente leyendo constantemente informándome de los lanzamientos de las primicias de todo lo que acontece este mundillo de los videojuegos y obviamente he tratado la manera sobrehumana de traer contenido de traerlo lo más nuevo pero obviamente ni siquiera los youtubers grandes ni estos que tienen convenios con estudios o con casas desarrolladoras ni ellos logran dar el ancho así que logran abarcar un poco más pero es imposible amigos es imposible y aquí va esta cruda verdad es imposible el jugarlo todo simplemente no nos puede dar la capacidad física ni la capacidad mental ni la económica ni ni nada es imposible jugarlo todo pero al fin y al cabo eso está bien nadie te va a juzgar por eso ni nadie tiene que verte menos gamers o más gamer por no tener un título el día 1 y es que eso es precisamente lo que es el fomo amigos el fears of missing out si lo vemos a través de sus siglas en inglés o si lo traducimos el miedo a perderse de algo amigos y es que nada más el 2023 yo había sentido como que creo que todos toda la comunidad todo el mundo tuvo esa sensación de que el 2023 fue muy atípico en cuanto al lanzamiento de videojuegos y que en cada semana salía uno que salía para la nintendo switch que también para la playstation 5 para las xbox para la pc en fin en un montón de lanzamientos cada semana que fue surreal no tuvo ningún puto sentido y ahí estaba yo aquí tratando de traer de traer por lo menos alguno que otro juego nuevo el metro prime remastered no pude conseguirme el pigmin ni el warioware movit ni el howard legacy hubieron muchos juegos que no pude conseguir amigos no pude conseguir y es que ese fomo por lo menos a mí yo lo he tratado de controlar yo lo he tratado de minimizar porque me doy cuenta o estuve consciente de que no podía abarcarlo todo amigos no podía abarcarlo todo porque simplemente mi capacidad monetaria no me da y es que eso es importante el tenerlo en cuenta siempre uno si tiene este maldito trastorno que bueno que en algunas cuestiones en algunos ámbitos si puede llegarse a considerar un trastorno porque hay personas que le pegan demasiado que caen hasta en una especie de depresión en una especie de ansiedad y es que eso es lo que produce el fomo depresión porque si yo no tengo x juego si yo no tengo la edición coleccionista o esta colección otra colección exclusiva que está por tiempo limitado no voy a estar en onda no voy a estar hablando con con propiedad porque no no pude disfrutar de este juego en en este día en día uno y que si ya lo pruebo en dos o tres meses ya nadie va a estar hablando de eso sencillamente es una cuestión muy muy jodida amigos es muy difícil y y yo pues he tratado de canalizar eso he tratado de tener cuidado con con experimentar este fomo y me di cuenta de que obviamente no voy a poder jugarlo todo no voy a poder estar en sintonía con con las compras de los juegos pero de ninguna manera eso me hace menos jugador de ninguna manera yo amo los videojuegos yo trato de irme por el que me apasiona por el que sé que me va a entretener por el que sé que me va a robar bastantes horas de juego pero uno tiene que controlarse uno tiene que controlarse porque esto del fomo puede llegar a afectar en muchísimos ámbitos digamos si yo quiero tener esta edición coleccionista pero cuesta muchísimo dinero pues el fomo va a hacer que incluso lleguemos a realizar prácticas incorrectas porque alguna persona algún adolescente quiere tener ese juego sí o sí y no tiene los recursos monetarios o le hace falta alguna parte para comprar el juego para comprar la edición coleccionista y va a ir al cuarto de los padres o el cuarto de su novia de su hermano a quitarle dinero porque va a ser tanta la desesperación de tener eso exclusivo y que aquí también voy a las malas prácticas que tienen las compañías de intimidarnos con un montón de anuncios con un montón de expectativas de que si no tenemos ese juego ya nunca lo vamos a tener más porque utilizan ese ese miedo de ponerle la palabra exclusivo o limitado así como nintendo lo hizo con el 3d con el super mario 3d all stars que lo vendieron por tiempo limitado también por las ediciones coleccionistas de celda tears of the kingdom o ya en el caso del playstation 5 por las por las consolas temáticas o bueno es que todas las compañías hoy están usando ese método de pago ese método porque si necesitan subsistir necesitan sobrevivir entonces esa ha encontrado la manera de que más personas se arrastren más personas lleguen a donde ellos por usar esa ese tipo de marketing ese tipo de publicidad que al final pues si uno no lo controla puede llegar a joderlo bastante y es que si hay hay adolescentes que pueden llegar a hacer eso a robar o a estafar a la gente solamente para para tenerlo más nuevo o incluso ahí también el pasarse horas y horas y horas pensando solamente en que voy a hablar en que voy a comprar en que voy a invertir el dinero el poco dinero que uno tiene en que que juego me voy a comprar y eso es jodido amigos y ahorita que nosotros nos estamos dedicando a esto de youtube se ha sentido con fuerza porque yo he tratado la manera de hablar de ciertos temas que que son el boom del momento para la salida del trailer de gta 6 yo tuve que venirme rápido del trabajo para para acá a grabar el vídeo y eso que ya habían pasado varias horas pero pero es que es imposible amigos es imposible el estar aquí a tiempo para reaccionar a todo eso es el fomo también el miedo de no traer algo relevante y así perderme la oportunidad de ganar suscriptores de ganar likes de ganar comentarios y es bien jodido amigos es súper súper jodido y que pues cada semana están lanzando juegos que cada que cada mes que cada cada tiempo ya o sea ya ya no se esperan nada en la industria del videojuego está avanzando exponencialmente de a pasos agigantados y este 2024 también pinta para hacer otro año exitoso para los videojuegos que que van a salir bastantes títulos memorables que mucha gente está esperando pero que también lo del fomo va a ir en aumento amigos lastimosamente y yo pues aquí desde mi canal desde mi espacio yo les digo de que tengan esa medida de que tengan también cuidado de experimentar eso del fomo porque puede llegar a provocar daños amigos ya a nivel económico a nivel de salud a nivel mental y que puede perjudicarnos en lo que realmente importa en pasar tiempo con la familia con los amigos en tener una buena salud financiera que tengamos el dinero para lo que realmente importa o lo que tenemos que invertir en ese momento porque si no va a pasar algo malo y yo les digo que está bien amigos está bien si nosotros no logramos jugarlo a todo eso no nos va a hacer ni más gamers ni menos gamers yo ya lo decía yo estoy alegre por la colección que he logrado armar gracias a dios gracias al trabajo también que he podido conseguir y al esfuerzo de ganarme esos centavitos yo no tengo ninguna conexión ni ningún convenio con ninguna tienda ni con ningún patrocinador ni con nada yo todo esto lo he comprado gracias al esfuerzo a base de dedicación y yo estoy orgulloso de eso porque yo amo los videojuegos ahorita se están convirtiendo en algo muy importante bueno toda la vida ha sido importantes pero yo también quiero combatir lo del fomo yo sé que mi canal no va a crecer de la noche a la mañana ni mi colección entonces yo he ido poco a poco si sale una noticia relevante yo no pude reaccionar a ella pues ni modo esto es así es la realidad y está bien no no tiene que afectarnos ahorita a los que nos dedicamos a esto a la creación de contenido no tiene que afectarnos el hecho de no hablar de algo que el otro youtuber si o sea si tienes suerte y tienes el tiempo tienes la disponibilidad pues qué bueno a reaccionar algún trailer a subir algún gameplay a hablar de x tema de x cosa o de comprar cosas no sé está muy bien pero si no se tiene el tiempo si estamos ocupados con otra cosa o tenemos otras responsabilidades también está de maravilla uno acá va a crecer con con el tiempo con el ritmo que uno necesite yo sé que las cosas llevan su proceso llevan su procedimiento pero vamos a llegar vamos a llegar al nivel donde nosotros digamos estamos satisfechos vamos a seguir a nuestro ritmo y con esto no digo de que tampoco está mal exigirse de vez en cuando sí 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 uno quiere ver un poco más de resultados pues obviamente tiene que exigirse pero no tenemos tampoco que caer en en cuestiones malas en cuestiones dañinas en cuestiones que no son sanas sino que tenemos que llevarla llevarla ahí lento pero seguro meterle de vez en cuando pero también tenemos que realizar otras actividades amigos y esto del fomo yo no quiero que que absorba mi vida no quiero que absorba mis relaciones sociales no quiero que que diga que me tachen de rato porque si eso puede llegar a suceder pero al final lo que hablen de uno pues no importa sin embargo tenemos que cuidarnos nadie más lo va a hacer nosotros somos los que tenemos ese poder ese poder sobre nosotros y si no nos dejamos controlar por las redes sociales ni ni por ese marketing de las empresas que deslealmente están utilizando de forma abusiva de meternos contenido de meternos cosas con pago que tenemos que comprar uno tiene que ponerse las riendas uno tiene que ponerse el alto el control y comprar lo que uno necesite o lo que uno cree que si va a jugar que no lo va a comprar solo por comprar y que tenemos que tomar a ese don a ese fomo tenemos que tomar a ese fomo de forma exitosa amigos esta es una patología que va a seguir proliferando pero que nosotros tenemos la última palabra sobre nuestro cuerpo es como un vicio es como como cualquier otro de si a uno le gusta tomar mucho o fumar o tener otras prácticas que no son buenas pues esto es lo mismo el fomo tenemos que controlarlo controlar nuestra ansiedad y si de verdad es demasiado fuerte pues buscar ayuda profesional pero nada amigos esto es de lo que yo quería hablarles del fomo y de lo que tienen que hacer para que no les afecte para para que comiencen con con detectarlo y así ya no dejar que que les afecte amigos de verdad de corazón yo les deseo lo mejor llegamos al final del vídeo gracias por haberlo visto ahí te dejo mis contactos mis redes sociales para que me sigas y también la invitación para que inicies el debate abajo en la caja y te suscribas a mi canal nos vemos nos vemos